Estamos de regreso en Panorama. Y en Panorama tenemos un programa especial electoral, porque vienen unas elecciones muy importantes en el estado de Massachusetts, específicamente en el distrito de East Boston, para elegir el representante de estado que represente, valga la redundancia, al distrito de East Boston, mayoritariamente latino. Y en la Cámara de Representantes de Estado, ha también designado a un latino como presidente de la Comisión de Financiación de Cuidados de Salud, los que rigen todo lo que va a pasar con los cigarrillos electrónicos, la venta de cigarrillos electrónicos. Ese tipo de decretos tiene un comité que prácticamente decide cuál va a ser la legislación en el tema de cuidados de salud. El presidente de ese comité va a ser nada más y nada menos que Jeffrey Sánchez, un representante de estado latino que ya tiene más de nueve años representando al distrito de Suffolk, el distrito 15 de Suffolk. Y bueno, también hay un nombramiento muy importante a una individua latina, de un cargo muy importante, es la presidenta, la coordinadora de salud en Lawrence. Se trata de Vilma Lora. Vilma Lora ha sido condecorada como el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer por parte del YWCA, directora de Iniciativa de Justicia Social de la Alcaldía de Lawrence, Vilma Lora. Entonces va a recibir este premio como reconocimiento a su trabajo en Lawrence por el Día Internacional de la Mujer. Felicitamos a Vilma Lora, quien ha trabajado en la Alcaldía de Lawrence por muchísimos años y también en el centro de la mujer que antes mencioné. Y también el conocido sacerdote de apellido Almonó en Lawrence, en la iglesia de Lawrence, ha sido ya ratificado como rector de la iglesia de Gracia, una iglesia muy importante con muchísimos feligreses allá en Lawrence. Pues felicitamos al padre Almonó, María de la Cruz, presidenta del grupo de vecinos del Distrito A y otros miembros entregaron otros reconocimientos al padre Almonó por su trabajo en la comunidad. Y si de la comunidad hablamos, tenemos que felicitar la labor que hace esta empresa Uber, la firma que ha revolucionado el transporte en la ciudad de Boston. Ya no decimos llámame un taxi, decimos llámame un Uber, porque en Uber usted puede, aparte de recibir esas rutas que muchísimas veces los taxis o llegan tarde, o los carros están malitos y viejos, o nos cobran muy caro porque no sabemos cuánto se tarda, etc. En Uber las tarifas casi siempre son hasta un 30, 40% más económicas que taxi. Y por su teléfono celular no tiene que llamar a nadie, todo está controlado. Y aparte de eso, nos ofrece trabajo. Usted para ser miembro o partner de Uber, solo tiene que seguir las instrucciones que ve en pantalla y generar 100, 200, 300 dólares adicionales en una semana de trabajo manejando su carro, en la zona que usted desea, sin jefe, nadie encima, usted todo a través de un smartphone que le entrega Uber de manera gratuita. No lo puedo utilizar para cosas personales, pero sí lo puedo utilizar para el trabajo. Uber.com diagonal el planeta o elplaneta.com diagonal Uber para toda la información. Y además, si no tiene carro o tiene que renovar su carro para poder ser partner de Uber, Uber se lo financia, amigos y amigas. Muy sencillo, simplemente vayan al Uber.com diagonal financing y ahí pueden revisar cuáles son los vehículos, cuáles son las condiciones. Lo cierto es que no tiene que pagar el carro con dinero. Lo puede pagar manejando, haciendo rutas para Uber. En el territorio que usted desee, el día y las horas que usted desee, ¿parece mentira? Pues es verdad. Entre en el enlace que ven en pantalla y conviértase en partner de Uber, patrocinante de este programa Panorama. Recuerden ustedes que Panorama es traído a ustedes gracias también a Leslie Ditrani. Leslie Ditrani es una abogada de inmigración que su eslogan lo dice todo, uniendo a las familias aquí en Estados Unidos. Tiene una tía, un tío, una abuela, un abuelo, su papá, su mamá, su hijo, su hija. Aprender sobre el tema de la acción ejecutiva, a través sobre el DACA y el DAPA. Usted es padre y tiene su TEPES y centroamericano y tiene su hijo todavía en Centroamérica. Usted sabe que se lo puede traer. No cometa los errores que muchos hacen de no asesorarse pensando que se las saben todas o asesorarse con personas que no están preparadas y legalmente registrados como abogados de inmigración. Leslie Ditrani, la información que ustedes ven en pantalla, es la persona que los puede llevar de la mano. Lo digo yo porque me consta, Leslie Ditrani es una abogada de inmigración número uno, que no solamente conoce nuestra cultura, no solamente entiende, entiende de la manera como nosotros pensamos a nivel de nuestra familia. Eso lo tienen muchos abogados de inmigración. Pero también el conocer el tema de la inmigración y de los funcionarios en el área de inmigración de Boston, eso lo tienen pocos. Y unidas las dos cualidades, mucho menos. Así que Leslie Ditrani, a través de la información que ven en pantalla, es la persona que los puede llevar de la mano en todo el tema de los papeles. Inclusive personas que han perdido las esperanzas. Y dicen, ya yo no vuelvo ya a pensar de que algún día seré ciudadano o algún día resolveré mi problema en los documentos, que Dios me lo traiga del cielo. Pues eso no es así. Comuníquense con Leslie Ditrani para entender cuál es la situación y cuáles pueden ser las vías para legitimizar sus papeles y sus documentos. También tenemos que dar las gracias al East Boston Neighborhood Health Center, un centro de salud donde realmente se siente en familia, en casa. Desde que entra con ese frío, uno entra. Es el edificio más bonito frente a la estación del T de Maverick Station, en la línea azul, East Boston Neighborhood Health Center. Desde que entras, sientes el calor humano. Porque para tratarse de salud, uno tiene que sentirse como en casa. Y muchas veces uno va a esos hospitales tan grandes, tan inmenso, haciendo unas filas largas, caras de pocos amigos. En East Boston Neighborhood Health Center realmente se sienten como en casa para revisar todo lo que tiene que ver con su salud. No deje de visitarlos. Gracias a ellos estamos aquí en panorama, en el cuarto piso de este bellísimo edificio del East Boston Neighborhood Health Center. Siguiendo con el tema de inmigración, hay una buena noticia para aquellas personas que tienen su residencia o su permiso de trabajo a través de las visas H, H1. ¿Sabían ustedes que si una persona es capacitada para realizar trabajos especiales o ingenieros o puestos de trabajo que son necesitados en los Estados Unidos, usted puede aplicar esta visa H1? Hasta este año, las cónyuges, es decir, esposas, esposas, parejas, perdón, de estas personas que tienen esa visa H1 no podían trabajar. Se llamaba H4 y no podían trabajar. A partir de este año, asesórense bien, porque ustedes, los que tienen visa de trabajo H1, van a poder aplicar a que sus cónyuges puedan trabajar. Esa es una nueva ley que ha sacado la Oficina de Ciudadanía e Inmigración. Las personas con visa H1B podrán tener a sus cónyuges trabajando. Bueno, eso es prácticamente lo que les tenía con respecto al tema de inmigración. Ahora pasamos al tema del deporte, porque ya se nos acerca la Copa América de fútbol. En Chile se jugará en junio de este año. Ya los equipos y los países están empezando a uniformarse y a cambiar los estilos de sus uniformes. ¿Y saben ustedes dónde consiguen las camisetas de su equipo favorito, de su país favorito? En las tiendas Campeón, en el 285 de la Broadway. Un paraíso para los futbolistas. Inclusive en este frío atroz, en este invierno, ustedes van a la tienda Campeón en el 285 de la Broadway en Chelsea y se siente como si estuviera en el calor de un partido de fútbol. Pantalla con un juego de fútbol, la mejor atención por expertos en el tema del fútbol. Hay todo para el que juega y para el fanático o si usted quiere está pensando en un regalo. El Día del Padre por ahí se acerca. Bueno, estamos jalando a la primavera y el verano. En junio es la Copa América y si usted es fanático de Colombia, por ejemplo, o de México, las nuevas camisetas de la selección colombiana, que estaban, por cierto, agotadas desde el Mundial del año pasado. Muchísimas personas llegaban a la tienda Campeón buscando la camiseta de Colombia. Ya se habían agotado. Ya llegaron los nuevos modelos de la camisa de casa y de visitante de Colombia y también de México y por ahí vienen otros países. Recuerden que la tienda Campeón también está en el Prudential Center, en el arcade de Back Bay frente a la tienda de Lacoste. Usted puede conseguir todo para el fanático y el jugador de fútbol. Campeón, la casa de la Copa América. Y por cierto que el periódico El Planeta, el periódico favorito de todos los hispanos en Massachusetts, trae una sorpresa que se las voy a decir yo primero, que todavía no está en la prensa escrita. Va a llevar a dos personas completamente gratis a Santiago de Chile a ver la Copa América. Así como la escuchan. Dos personas a través de un sorteo que se va a hacer en el periódico El Planeta y la tienda Campeón y aquí en Pandorama estaremos a la orden para llevar a dos personas completamente gratis a Santiago de Chile a ver la Copa América. Eso solamente se lo trae el periódico El Planeta, el periódico favorito de todos los hispanos en Massachusetts. ¿Sabes cómo lo consigue? Todos los viernes, todos los viernes en el establecimiento comercial favorito o en las calles a través de sus cajas El Planeta y también diariamente 24 horas al día, 7 días a la semana a través de ElPlaneta.com. Bueno, llegamos al final de este segmento. Estamos en Panorama. Recuerden que Panorama es traído a ustedes desde el cuarto piso del East Boston Neighborhood Health Center. Ya regresamos con más de Panorama. ¡Gracias!